¡Suscríbete! El equipo más joven en el torneo pasado, pues ahora muchísimo más con esos chavitos de 17 años están haciendo las cosas muy bien. El primer partido, la primera jornada, Chivas-Atlante van a Cancún y además van con nuevos refuerzos que ya los tenían, pero los habían prestado al Querétaro, que es Javier Ledesma, Julio Nava y Antonio Salazar. Yo les deseo mucha suerte a las Chivas y los voy a estar apoyando en este torneo. ¡Suscríbete!